Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Una madre causa polémica en las redes por amamantar a su hija casi 10 años. En términos generales el periodo de lactancia suele durar desde el nacimiento del bebé hasta que cerca de los dos años poco a poco se suele cambiar la leche materna por otros alimentos o se reemplaza con leche de fórmula. Sin embargo, son muchos los debates que siguen surgiendo día a día sobre cuándo es el momento indicado para esto, y cada vez hay más madres que optan por un destete natural. Esta historia toma lugar en la comunidad de North Yorkshire en el Reino Unido. Sharon Spink es una madre que ha causado revuelo en las redes al hablar sobre el prolongado periodo de lactancia que mantuvo con su hija Charlotte. La pequeña está a punto de cumplir 10 años de edad, y ha sido ella misma quien le ha pedido a su madre que dejara de amamantarla. Cuando quedé embarazada de Charlotte decidí que tendría un destete natural. Me parece algo muy bonito que los niños pueden tener el control de la lactancia. Para muchos puede tratarse de demasiados años de lactancia, pero Sharon asegura que eso ha traído muchísimos beneficios para la salud de su hija ya que es muy rara la ocasión en que Charlotte ha llegado a tener algún problema de salud. Con el paso de los años Sharon y Charlotte habían ido teniendo cada vez menos momentos de lactancia, así que no le sorprendió del todo cuando su hija le comunicó su decisión de terminar con esa etapa. Me dijo que quería parar al tener 10 años, y eso será en abril del siguiente año pero parece que ha llegado al final antes de lo esperado. No me habría importado continuar amamantándola por todo el tiempo que ella quisiera. Muchos en las redes han mostrado su total desacuerdo con Sharon, y alegan que no es normal mantener por tantos años una relación de lactancia con su hija. Sin embargo, ella asegura que esto ha creado una conexión muy especial, y duradera entre ellas y que también recibe el apoyo de muchas personas de todo el mundo. He recibido muchos comentarios positivos. Obviamente también muchos negativos. Me han llamado de todas las maneras posibles. Sharon se ha asegurado de hablar con su hija para ayudarla a sobrellevar los miles de comentarios que se han generado sobre ellas en las redes, y espera que esto no afecte la relación de madre e hija han llevado durante tantos años. Sharon tiene otros tres hijos aparte de Charlotte. Cada vez son más las madres que se suman a la experiencia del destete natural alargando el período durante muchos años. Te invitamos a compartir esta polémica nota que ha dado tanto de qué hablar en las redes. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este vídeo. Muchas bendiciones.